Cuando las familias andan buscando clases de música que se escapen de lo tradicional, Music Corner les llama la atención ya que les brinda un ambiente divertido para aprender un instrumento musical, una oportunidad de hacer amigos en cada clase, un monitoreo constante en su desarrollo individual, un programa que además de prepararlos para aprender un instrumento y graduarlos de nivel elemental de música, los prepara para hacer lo que ellos quieran ser, cosechando valores y vibrando en creatividad. La oportunidad de presentarse en un concierto a fin de ciclo que los motiva y les da confianza en ellos mismos. Alimentamos la motivación que el niño trae consigo cuando se anima a aprender un instrumento. Nuestras clases son de grupos pequeños dos veces por semana, cada clase de una hora y 15 minutos, brindándoles más tiempo de interacción con este ambiente musical. Únete a nuestros programas de estimulación musical, piano, guitarra, batería, violín y canto. Nos encontramos en Santo Domingo, en Piantini, en el San George School, en Arroyo Hondo, en el American School y en La Romana, en el Colegio San John. Te invito a unirte a esta familia musical.